vamos a tocar mambo de machaguay en flauta vamos a tocar la mayoría de las notas en la segunda octava del pentagrama es decir, desde la cuarta línea hacia arriba así es que vamos a ver primero cómo sería el solfeo con las digitaciones desde el mi hacia arriba el agujero de atrás transpositor se tapa a la mitad y como casi todos los re y todos los mi van a ser o sea todos los mi, todos los fa y sol van a ser en la segunda octava siempre va a ser transpositor atrás, tapado a la mitad lo voy a hacer con ritmo el solfeo do, re, mi, mi, sol, mi, 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 re, do, mi do, re, mi, mi, sol, mi, 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 re, do, mi lo voy a tocar voy a solfear ahora la segunda parte mi, 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 re, mi, re, do, 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 la, do mi, 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 re, mi, re, do, 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 la, la voy a solfear de nuevo la segunda parte mi, 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 re, mi, re, do, 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 la, do mi, 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 re, mi, re, do, 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 la, la Lo voy a tocar ahora. Voy a solfear ahora el fragmento final, que sería como una especie de coda. Lo mismo, parto en la segunda octava, o sea, agujero transpositor atrás a la mitad. Recuerda que el re agudo se hace así. Mi re do do la do la, mi re do do la do, mi re do do la do, mi re do do la do, mi re do do la la. Lo solfeo de nuevo. Mi re do do la do la, mi re do do la do, mi re do do la do, mi re do do la la. Lo toco. voy a tocar ahora mambo de matcha white completo ah 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 ah